Ahora somos miembros de la familia de Dios y la vida dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Señor, al Señor Jesucristo Tenemos que salir, que salir, que salir, a contarle a todos Tenemos que decir, que decir, que decir que Jesús murió Tenemos que gozar, que contar, que contar que ha resucitado Dios, que decir, que decir, que decir, que Jesús murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!